Cuatro minutos, segundo tiempo. A correr Nahuel Pan frente a Nahuel Guzmán. Lo busca Tigre. Va Nahuel Pan. Gol. De Tigre, de penal, Nahuel Pan al palo derecho de Guzmán. Se tiraba bien el fraco, el patón, pero sin embargo muy esquinado. A los cinco minutos, Tigre lo gana de visitante frente a Newell. Nahuel Pan de penal. Lo que vale esto. Nahuel Pan remata, como decía Fernando Lillardi. A ver, la invasión del hombre de Newell. Un hombre entrando al área en el momento que impacta Nahuel Pan. Sobre el cuerpo de Nahuel Guzmán. Por debajo de su mano, al palo derecho. Allí pasó esa pelota que termina con el gol de Tigre. Le decíamos hace instantes, siempre estuvo atrás en el partido.